Varios fueron los canales autorizados del Ministerio TIC para recibir opiniones de ciudadanos, entidades e industria sobre los manuales de los servicios ciudadanos digitales. En redes sociales, correo electrónico y micrositio, se recibieron un total de 1,174 comentarios que ayudarán a mejorar los trámites en línea con el Estado. Desde el Gobierno Nacional estamos trabajando para transformar la relación que tienen los ciudadanos con el Estado a través del uso de la tecnología. Para lograrlo, hemos creado un proyecto denominado Servicios Ciudadanos Digitales, integrado por carpeta ciudadana, autenticación electrónica y la interoperabilidad. Estos procesos en línea se hacen con el nombre de usuario y contraseña, que es otorgada de manera ágil y segura, lo que garantiza la confiabilidad del trámite. Por medio de estos servicios, los ciudadanos podrán almacenar, compartir la información de su relación con el Estado de manera gratuita, haciendo uso de un mecanismo de identificación ágil y seguro. Adicionalmente, las entidades públicas serán más eficientes gracias al intercambio de información, lo que se traduce en beneficios para los ciudadanos, ya que habrá una disminución de costos y de tiempo para realizar los trámites. Con esta campaña, el Ministerio TIC busca reducir la pérdida de documentos, además se disminuyen los costos de desplazamiento e incluso se ahorra tiempo y dinero.